que tranza mi chavos aquí el chicarcas 36 reportándose de nuevo y ahora les traigo otro pinche maravillosisisisisisisísimo gameplay así es lo más nuevo mi chavo lo más nuevo en juegos así es en la comunidad gamers ahora les traigo nada más y nada menos que dar soy de los dos así es para dar miedo y en español como les gusta no vamos a ver qué sale y que sale por aquí está todo muy perfectamente bien y veamos mi chavos espero les guste este gameplay y los dejo disfrutar un poco más la introducción de este juego debe haber equilibrio en el universo tal es el del consejo abrazado la antigua cámara a la que el creador encargó preservar el propio tejido de la existencia pero el equilibrio se ha roto ahora la guerra hará ruinas y el destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos serios aaaah que fue a la tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad pero y los otros jinetes intrépidos ejecutores de la voluntad del consejo que fue de fúria disputa a la tierra la tierra no en la tierra Los cuatro se vivían al consejo a cambio de un poder más allá de lo imaginado. Ese fue el principio de los temidos jinetes. Y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación. Aniquilar a los neplín. Y destruir sus almas. Dejemos que nuestra atención se centre en uno solo de los cuatro. No en guerra. Mira, güey. Se parece la cara de Garou War. Proclamando su inocencia. Dios de la guerra. Sino el que salvaría a su hermano. Por encima de todo. Le llaman por muchos nombres. Fratricida. Ejecutor. Nosotros muerte. Muerte. Y ahí está, mi chavos. Esta fue la introducción de Darksiders 2. Mi chavos, espero les haya gustado. Y pues vamos a empezar a jugar un primer gameplay. Si les gusta, dejen like y favoritos si quieren más de este juego. No olviden dejar su like y favoritos y comentar y pedir más. Veamos. Pienso que vamos a tener que subirle un poquito al volumen de voz. Pero no sabía cómo hacerlo. Me parece que no están los subtítulos, mis chavos. Espero les guste. Ese caballo está bien, perrón. Muerte. Guardé. Guardé. Guardé hacia el gélido velo. Para hallar al guardián de los secretos. Muohohohoho. Muohohoho. So. Este juego me recuerda mucho al juego de Playstation de Soul River. No sé si hayan varias personas de que lo hayan jugado. Es jugador a un pinche juegazazazo. De hecho se parece. Este wey. Esta muerte se parece a Soul River. Un poco, ¿no? En el estilo. Pero bueno. Lo que más chingón es el pinche caballo de la muerte, mis chavos. Y pues vamos a ver. ¿Qué tal con este gameplay? Espero les guste. Brilla cuando Esperación está disponible. RB. Llama hecha después. LB y RB. Veamos. RB y RB. Como saben estoy jugando con mi control del Xbox. Ah cabrón. Brinca el wey. Woo. Para cargar RB. Carga. La carga consume resistencia. No. B. ¿Qué hice? Para más rápido. Miren. Órale, órale. Ay. ¿Por qué brincaste wey? ¿Por qué? Cuarde directamente su muro y presiona A. Mueve el S para moverte a los lados. Aquí está. Veamos. Vamos a pensar a pelear. RB para esquivar ataques. RB para esquivar ataques. Perro. ¡Ah! ¿Qué perro es este pinche juego? Ya estoy excitado nomás de empezarlo a jugar un poquito. ¡Ah! ¡Ah! Pinche hit. Mortalmente este perro. Recoger B. Con B recoges. Ok. A ver. Recoger. Equipar. Equipar. Y con el select equipo. A ver. Vamos a ver. Para equipar. ¿Qué tengo? No traigo nada ahorita. Bueno hostia. Equipar. Defensa. Nivel 4. Son unas botas. ¡Qué perro está! A ver. Pues unas pinches botas más chingonas. Pulsa para usar una poción de curación. Y por eso una poción de ira. Ok. Ok. Esto es un juego. Me cae que... A lo que estoy viendo es un pinche juego bien perrón. Tipo World of War. Algo así por el estilo. No les puedo decir. No puedo comparar juegos. Es la neta. Porque los juegos. Todos los... Para mí los juegos. Todos los pinches juegos. Son perrones y chingones. ¿No? A ver. Vamos a ver. ¡Ay! Putos. No me asusten. ¿Y ese pinche cuervo qué? ¿No lo puedo agarrar o qué? Ah. Puto cuervo estaba verde. Encuentra el modo de salvar a la guerra. Encuentra el modo de alcanzar la cima de la fortaleza oscura. ¡Ay, güey! Muevete. 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 Creo que ya la cagué. Muevete del ángulo hacia un muro. ¡Órale! 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 ¡Ah! ¡Qué huevo de perros! ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué huevo, cabrones! ¡Muevete, malafucker! ¡Pero pinche hit! ¡Perron! ¡Putos! ¿Qué? ¿No me dejaste nada por ahí, culero? ¡Vamos a ver! ¡Acción! ¡Oh, shit! ¡Ve! ¡Ve! ¡Fu! ¡Ay! ¡Otra vez! Pues, puta madre. Soy nuevo en este juego, mi chavo. Así que no se desesperen, ¿eh? Si saben que ven que no acá... Que no charge al chicarca es porque está... ¡Aaah! Enseñanos a jugar este pinche juego otra vez. Ya van tres veces que me caigo. Parezco noob. Más bien, soy un pinche noob. Pero bueno. Veamos. ¡Uh! Brinca. Ahí está. Hasta que... ¡Uy! Fight. Fight, 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 fight. ¡Mata a ese puto! ¡Eh, pendejo! ¡No te cagas! ¡Pártale la madre! Ok. Aquí parece que me dejó algo. Vamos a ver qué me puedo poner. Parece que tengo... Aquí. ¡Miaaa! ¡Madafuckers! Ok. Unas defensas son protectores de brazos, me parece. Nivel 1. Y pues vamos a estar usando todo. Algo está volando por arriba de mí, o... ¡Oh! Tengo que subir a la cima para agarrar a ese pendejo. Muévete. Puedes moverte de manera de... Salta con A hacia la viga para agarrarte de ella. Ok, ok, ok. Voy con A. ¡Uh! LT. 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 Cuantéñate ahí. Verga. LT, güey. LT, no RT. Ok. Entonces me pongo... Aquí. Y impulso. ¡Hala! ¡Uh! ¡Uh! ¡Damn! Dime por dónde. Dime por dónde. Ahí es el pinche... Es que onda con los pinches cuervos, güey. ¿Los puedo agarrar o qué pedo? No me acuerdo qué pedo con los pinches cuervos. Pero bueno. Ahorita lo importante es que vamos a matar a estos putos. ¡Fui! 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 ¡No mames! ¡Qué pinche juego tan chingón, eh! ¡Neta! ¡Oh! ¡Puede puta! ¡Me acabo de pegar! ¡Ah! ¡What the fuck! Vamos bien, vamos bien. No hay nada por aquí. ¡Oh! ¡Una! ¡Arma nueva! ¡Una arma nueva! ¡Nueva! A ver, vamos a ver. A ver. Vamos aquí para esta madre. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Yeah! Daño o no, pues esta madre está más buena, men. ¡Ay! ¡Qué pendejo! Acabo de usar una... Pulsa y presionante con una arma secundaria. ¡Qué oh! ¡Ay! ¡Perro, eh! Y para una arma secundaria. ¡No mames, güey! ¡Qué perrón se vio eso, güey! Ay, creo que sí voy para acá o no. Bueno. Vamos a ver. Sí. Está otro puto. ¡Vente, perro! ¡Márete, motherfucker! ¡No lo haces que caigas! ¡No lo haces que caigas! ¡Punche! ¡Chango! Mira, aquí es otra arma. Ok, vamos a recogerla. Vamos a ver qué tal está esa arma. No, da más daño esta. No, entonces vamos a dejar esta. El martillo, no. Vamos a dejar esta con la arma secundaria. Si vengo de acá, me parece que no. Vamos a ver. Me voy a regresar. Porque la neta, no. No, no vengo de acá. Aquí está el cuervo. ¿Pienes que es para acá? Aquí está otra arma. Daño lento. Pero bueno. La recogemos. Y veamos qué tal. Está mejor la que tengo. Las puedo tirar. Ya después viendo si no me sirven. Las puedo tirar. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Polvo. ¿Qué ves? Veamos qué encuentras. No veo nada, cocho. No veo nada, cocho. ¡Ay! Piedras. ¡Enemigos! ¡Yay! Peleemos, motherfuckers. ¡Ja! ¡Ándale, perro! ¿El toque final? ¿A huevo? Putos. Vénganse. ¿Qué onda? ¿Aún dan? ¿Ya? ¡Ya! Es todo lo que tienen para mí, compas. ¿Eh? ¡Come on! Vamos a pelear. Corre hacia las plantas de aparador. Ay, ay, eso ya me lo dijiste, güey. Déjame a tu este puto también. Sal de ahí, motherfucker. ¡Pf! ¡No mames! ¡Qué perro! Muérete, bastardo. ¡Muérete, bastardo! Ok, vamos a ver. Nada. Si hay una arma superior, esta está buena para que veas. Vamos a ver, mira. Vamos a ponerle aquí. Como pueden ver, esta está mucho mejor que el martillo este. Entonces, 8.90. 81. Esta está. Está ahí se danzo. Vamos a tirar esta. Esta la vamos a tirar, yo pienso. Este, este también la vamos a tirar. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué pedo? Por aquí hay algo más. Ok, creo que son de los que me había puesto anteriormente. Así es. Pero eso es nivel 4, men. Somos los equipo. ¡Ay, perro! ¡Qué pinche juego! Tan chingón, men, eh. Se los recomiendo, mis chavos. Así es. Y pues nuevamente, nuevamente les quiero decir. Antes que nada, gracias por el patrocinio a CDK House. Por estos pinches juegos tan maravillosos que me ha estado dando aquí mi camarada, ¿no? Este. ¡Ay! Ve para soltarse de un muro. Ok. Y pues si quieren comprar este juego, no olviden pasar a CDK House. Y lo van a encontrar a un precio súper accesible, mis chavos, eh. Nada más y nada menos que $39.99 dólares. Y es que no me equivoco. Uh, una nueva arma. No. Está muy lenta. Pienso que es para... Acá está la pinche de esta. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Brinca la de nuevo, yo ya me cansé. Dos y dos son cuatro. Brinca la de la lección, la de la de la para agarrarte. ¿Para dónde voy? Para acá. ¡Yay! Aquí se ve en lo bueno, eh. Fight. Aquí parece que vamos a pelear bien chingón. ¿Dónde están putos? Ay. ¡Se acaban las armas! ¡Ay! No, todavía la tengo Ahí está Martillo Vamos a ver que más opciones tiene este juego Porque Lo que tengo ahorita es esperación Y equipo, aunque tiene salgas, pico Y volumas, polvo, no es un cuervo Cualquiera en algo más en sentido, tal vez So Y el jinete perdido Por el juego, ok Desesperación del noble guerrero por cel del muerte Es un momento del poder al jinete, no acabe de esperarlas Cuando salgan, cabalgan juntos Donde quiera que muerte vaya, desesperación Le sigue juntos, pueden infundir miedo En el corazón Que miedo Oh my fucking god Lo que estamos esperando, el primer enemigo, mis chavos Oh my shit Me he cagado en los calzones cuando veo esta pinche calaca Viviente con colores Con colores Dice, pulsa arriba para esquivar ataques Mide el tiempo del quiebre Ay, pendejo Puto Vente pues, atácame El primer enemigo se está poniendo medio perro Cámara puto Pégame Venga ese perro ¿Quiere pelear? Con el chicarcas Cámara Pégale pendejo Ay Véngase puto, acá estoy Véngase Véngase perro Entre las pinches patas Me lo voy a llevar ahorita el perro Ay perro Ya le puse la mira Ya vieron como con la mira Ya le estoy encontrando este pinche juego Oh, la cagué ahí No sé si me he equivocado LBRB Este no es lugar para un caballo Oh, creo que es para usar mi caballo O sea, no lo puedo usar ahorita aquí en este Vente pues, puto Pelea, motherfucker Me acaba de pegar Te vas a morir, puto No mames Qué pinche guata perrón No, que me aguanto Esta chingón, madre Puta, vete Oye, me pega, me pega Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Ahora sí, puto Y toma la chango Toma chango Tu pinche banana Mira nomás Soy la pinche No, que me calla